Lupe yo dijo, si ellos son inteligentes, como pensaría Romé, yo salvaría a Paolo y tal. Y Alana me dice, no, ellos nunca harían eso, Maripili solamente salvaría a ella misma y yo. Bueno, lo que es Aleska está platicando con Romé de lo que estuvo platicando con su equipo AWA. Menciona a ella que siempre que pone estrategias en la mesa, todos se quedan callados y prácticamente le ignoran. Bueno, realmente lo que es Aleska menciona que ella, si ganó la salvación, no va a salvar a Geraldine. Que prefiere salvar a Melaza o a Lupillo o cualquier otro antes que a Geraldine. Bueno, menciona lo que es Aleska que a ella no le importa decirlo, ella no piensa salvar a Geraldine. Y ya se lo expuso y se lo dijo directamente a ella. Bueno, también lo que menciona Melaza es de que si él ganara la salvación, salvaría a Aleska también antes que a Geraldine. Lo que es Aleska menciona que desde que se fue, este Clovis ya no confía en irse directamente al Zoom. Y bueno, realmente pensaba ella que Clovis era de los fuertes. Así que realmente desde que se fue, ya no confía prácticamente en si son o no fuertes. Bueno, también menciona lo que es Aleska que Lupillo ya les dijo que si Romé fuera inteligente o Maripilli salvarían a lo que es a Pablo. Y ellos empiezan a reír porque realmente lo pensaron. O sea, realmente Romé y Maripilli habían pensado que lo mejor sería que si ellos ganaban la salvación salvar a Pablo. Bueno, realmente Lupillo dijo exactamente lo mismo que Romé, que salvaría a Pablo. Y se empiezan a reír por esta misma razón. Bueno, realmente vemos que Aleska sí les está revelando información. No sabemos si es su estrategia o simplemente es una chismosita. Pero eso les ayuda a ellos como equipo porque saben más o menos de qué están hablando los demás aparte de verlos en cámara. Recuerden que ellos tienen la opción en la suite de ver lo que están platicando los demás cuando ellos quieren. Bueno, en este caso pues espiarlos. Luego posteriormente vemos que Aleska le dice a Maripilli, voy a ir a comer para que no tenga problemas. Y menciona sí. Y luego vemos como a Lana le grita a lo lejos de que ella se fuera a comer. Luego lo que es Maripilli le empieza a contar de que ella estaba haciendo ejercicio cuando llegó esta Patricia. Pues sí, algo prepotente para sacarla del gimnasio. Bueno, vemos que sí, realmente lo que es Aleska está dando toda su información de su cuarto al cuarto tierra. Bueno, ya vemos que sucede con esta Aleska más adelante porque ella también está en riesgo de abandonar la casa. Entonces, yo le digo, obviamente, si estuvieses tú nominado y está Gerald, yo te salvo a ti mil veces antes de que a Gerald. Bueno, como vemos realmente Aleska no quiere a Geraldine, tanto que dijo que salvaría mil veces a Melaza o a cualquier otro antes que a Geraldine. Y que no le importan las estrategias. Bueno, como saben, lo que es Aleska nunca sigue la estrategia de cuarto agua y hasta ellos mismos lo saben. Así que realmente le creen cuando ella dice que antes de salvar ayer, salvaría a cualquier otro. Bueno, no olviden suscribirse a su lado. Bastaremos subiendo contenido a la casa de los famosos.